¡Suscríbete al canal! El día de hoy traemos el nuevo trailer y la nueva información fresquita sobre Green Warriors La Era del Cataclismo Nos muestra a unos jóvenes Prunia y Rodber El juego transcurrirá 100 años antes de los hechos acontecidos en The League of Legends Zelda Grid of the Wild ¡Bienvenidos! A falta de conocer nuevos detalles de View of the Wild 2 La llegada de Hyrule Warriors La Era del Cataclismo calmará las ansias de los fans de la saga Zelda Por eso Nintendo ha publicado un nuevo trailer de la aventura Que será uno de los estándares de Nintendo Switch en la recta final de 2020 Y que nos deja varios detalles interesantes Ya sabemos que el juego ejercerá la precuela Y que transcurrirá 100 años antes de los hechos acontecidos en The League of the Wild Eso nos llevará a la batalla entre Link, Zelda, los cuatro elegidos y las tropas de Lurie Haciendo frente a la calamidad de Ganon En un título del género Musou que ofrecerá batallas frenéticas Que darán otro punto de vista diferente al universo del juego Como no podía ser de otra forma Se trata de un juego que estará lleno de detalles para los fans Especialmente con la presencia de rostros familiares Uno de los aspectos más curiosos de este trailer Que está localizado al castellano Es la presencia de personajes como Prunia y Robert Que al tener 100 años menos que en Rio de Wild Lucen un aspecto mucho más joven y diferente a como los conocimos Hasta ahora conocíamos sus historias con los hechos de que nos relataban en el juego Ahora en Hyrule Warriors La Era del Cataclismo podemos vivirla de primera mano El juego estará disponible en Nintendo Switch a partir del próximo 20 de noviembre En este breve video podemos ver algunos de los nuevos aliados Que ya les había comentado Que ganará ante la inminente batalla contra Ganon Pues Hyrule Warriors La Era del Cataclismo Es sorprendentemente anunciado hace ya unas semanas Como una inesperada secuela Este título que aprovechará la jugabilidad de Musou De la marca de Hyrule Warriors Buscará narrar los acontecimientos previos Que siguieron a una de las primeras aventuras exclusivas Que vio la luz de Nintendo Switch La cual nos sintió una vez más al control del legendario Aerolink Con nuevos personajes que vienen a pasarse de la mano La llegada de un juego en cuestión Que nos cuenta con gran motivación Y además como se puede comprobar Link y Zelda tendrán ciertos aliados especializados En la investigación de dispositivos Y el uso de tecnologías Que ya los conocíamos en The Legend of Zelda Breath of the Wild Lo cual da paso a que llegue el lanzamiento más frenético Que es el Breath of the Wild 2 Sobre esto En caso de que exista duda No se cuenta todavía con una fecha o estimación Del lanzamiento por parte de Nintendo Pero un rumor lo emplazaba con los próximos 2021 Pues Iruly Warriors La Era del Cataquilmo Se pondrá a la venta a partir del próximo 20 de noviembre En exclusiva para Nintendo Switch Y como incentivo para todos aquellos Que reserven el juego en eShop Será posible desbloquear el alma cuchara de la suerte Y pelear con ella dentro de la aventura Ya habíamos hablado de esa noticia en cuestión En nuestro video anterior Y los invito a que se actualicen De los otros videos que hemos sacado de Iruly Warriors Porque de verdad Este juego viene a prometer mucho No es sin duda que sea un juego Que ha venido remasterizándose Pero que esta vez lo han hecho De una forma muy peculiar Porque entendamos Este va a ser la apertura Para Breath of the Wild 2 Que va a llegar Por cuestiones de que no sabemos La fecha próxima Solo sabemos que va a salir De pronto para el 2021 Y es muy probable De que eso suceda Y ya que nos hemos jugado De Legend of Zelda Breath of the Wild Que muestra 100 años después Ahora vamos a entender el propósito De esos 100 años Qué surgió Qué pasó Cómo se vivió Nos van a hablar de los campeones Nos van a hablar de muchas cosas más Y este es un juego que promete Promete cada maldito segundo Y ya sabes Si te ha gustado el vídeo Compártelo en tus redes sociales Con tus amigos Deja un comentario Y un buen like No más te recuerdo Ya puedes ser miembro del canal Y además de eso Puedes apoyar el contenido De un creador Aquí en el enlace de Paypal Y gracias por ese gran apoyete Y una vez más Nos despedimos Con la mejor actitud del mundo Y recuerda que no estás solo Porque en Aza Games Somos manada Y gracias por cada uno Los comentarios Likes Además de compartidas Que alegran el alma Y alargan la sonrisa Chao chao Mis retoñetes Quicken Y Y ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal!